3. Reina Letizia se lleva todas las miradas con un look que tú querrás imitar. Dicen que hay personas a las que el tiempo no les pasa. Podría ser el notorio caso de Reina Letizia quien, a sus 50 años, sigue siendo un icono de la moda española, en esta ocasión con unos pantalones muy elegantes, que la estilizan y que ha lucido en un evento de finales de esta semana. Te lo contamos. La reina de España jamás pasará desapercibida. Es una de las personas que más a la moda está en el país, y ha demostrado en más de una ocasión que se adapta no sólo a la estación del año, sino que a todos los eventos a los que tiene que asistir por la ajetreada agenda que tiene. Para esta oportunidad, con motivo de la presentación del patronato de UNICEF España, la esposa de Felipe VI se ha lucido con unos pantalones anchos, un abrigo rojo y una blusa estampada, en un look que se puede considerar primaveral, aunque el frío no nos ha abandonado del todo. El vestido de la periodista es de un diseño batín que, si bien tiene unas solapas que rompen con la sobriedad general de su vestuario, se ha caracterizado por ser de lo más impecable para este evento. Además, ha utilizado un cinturón ceñido a la cintura, que la ha ayudado aún más a lucir estilizada, como a ella le gusta. Aunque los pantalones sean unos que tú puedas comprar, no ha dejado de ser apropiado para la agenda de Doña Leticia, dado que el gris se ha vuelto tendencia, sobre todo por el ancho del estilo de pantalones que ha elegido, de corte recto y con un tiro alto. Simple, pero como una reina. Podemos sumarle que la madre de la princesa Leonor se ha puesto unos zapatos en color negro, que combinaba a la perfección con su vestuario y, lo que ha llamado más la atención, un bolso de mano que contenía su iPad personal, lo que nos ha demostrado que ella pretende llegar de lo más preparada a cada evento. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.